Yo veía en mi época de empresario, siempre quise tener la posibilidad de tener contacto, de relacionarme y a veces era difícil encontrar al legislador, la legisladora o al que sea. Entonces esas cosas de la vida, cuando me invita José Manuel de la Sota a integrar esta lista de legislador provincial, yo siempre digo lo mismo, no soy departamental, soy provincial, y tener la suerte de haber ingresado a la legislatura, justo en ese momento estaba en el número 18 como varón y entraron 36 de Unión por Córdoba, justo entré. Y se lo comenté al exgobernador y le dije, mirá, la idea es hacer algo distinto, voy a ver de qué manera, voy a hacer todo el esfuerzo económico posible para tener oficina legislativa. Me interesaría y me gustaría atender a la gente. Y bueno, así fue, pude ponerlo en marcha y realmente pasó un buen tiempo y hoy específicamente de la apertura que el 18 de mayo del 2016 aquí en la ciudad de Marcos Juárez, 9 de julio, 5, 6, 2, realmente muy satisfecho, muy contento por haber tomado esa decisión. Y haber tomado esa decisión significa darle al vecino, darle al ciudadano de la ciudad de Marcos Juárez, en este caso y también de pueblos vecinos, la posibilidad de que alguien lo escuche. Y esto es muy bueno porque en estos 6 años aprendí muchísimo en el día a día con la gente, que te acerca muchas veces la problemática, pero también si lo escucháis, seguís escuchando con atención, te acerca una posible solución a su propio problema. Así que hoy realmente muy contento y hoy trabajando muchísimo en estos años, lamentablemente con la pandemia, cuando tuvimos la posibilidad de rearvir, con los protocolos necesarios, vimos que había una gran necesidad de acompañar al ciudadano en esto de la nueva era, de la tecnología, que muchísimo le tenemos miedo a apretar un botoncito o inscribirlo en tal cosa, en lo que fue llevar adelante el CD2 para conseguir un turno para esto, para lo otro, para el tema de lo que es renta, bueno, y en todo. Hoy estamos trabajando y tratando de asesorar, realmente estoy sorprendido por la estadística que tenemos, no solamente en el tema provincial, sino estamos trabajando mucho con el tema nacional, PAMI, ANSES, y también a veces asesoramos en el tema municipal, cómo hacer determinado trámite y de qué manera. Y bueno, es devolverle un poco al vecino, a veces la confianza que han tenido en nosotros en acompañarnos o habernos dado el privilegio de poder repetir, como en mi caso, este es mi segundo periodo como legislador provincial. Y esto se acrecentó mucho, Piqui, con el tema de que, bueno, el centro cívico ya no es lo que era antes, hay muchas dependencias que ya no atienden cara a cara a la gente, entonces mucha gente se vuelca a la oficina, ¿no? Sí, por supuesto que sí, bienvenida la tecnología, bienvenido el avance, pero también lleva su tiempo para que todos nos vayamos adaptando. En ese mientras tanto, bueno, aparecimos nosotros para... ya estábamos, pero ampliamos, se incorporó Juli, acompañándolo a Yanina, que fue quien estuvo de primer momento conmigo, aquí en el 9 de julio, 5, 6, 2, allá en los primeros tiempos, y bueno, hemos ido dando la respuesta que la gente buscaba, no solamente en el centro cívico, sino también en el sistema, en la computadora, y a veces no pueden resolver sus temas. Y yo creo que es un servicio, estoy muy contento, y si hoy vos me preguntaras si lo volvería a hacer, quedate tranquilo que sí, y lo refuerzo, porque lo veo todos los días. Yo estoy jueves y viernes, todos los jueves y viernes, también atendiendo, yo también reforzando, porque a veces, mucho más allá de la necesidad de algo determinado, lo importante de esto que estoy escuchando, propuesta de realización, en época muy difícil como esta, pero, viste, ese microemprendedor que necesita que vos lo puedas escuchar, que lo guíes, yo he tenido la suerte de haber pasado por varios sectores del gobierno de la provincia cuando, estando en el Ejecutivo, y bueno, de cada uno de esos uno fue aprendiendo, y bueno, podés trasladarle las inquietudes como a cualquier otro, como en el día de hoy, minuto, que querían averiguar sobre temas de crédito en el Banco Córdoba, y bueno, al tener el contacto, y que gracias a Dios, más allá de que no soy legislador departamental, yo lo digo siempre, provincial, tengo excelentes relaciones con todos los funcionarios, ya llevo casi en esto de estar en el gobierno, tanto en lo ejecutivo como en legislativo, casi 20 años, Miguel, y eso ha hecho que hay relaciones excelentes con muchos que hoy son ministros o directores, o en el caso del presidente del Banco Córdoba, bueno, directores de EPEC, yo ya no estoy más 11 años que dejé de estar en EPEC, pero quien hoy preside el directorio de EPEC, gente que ha compartido horas de trabajo en su momento junto, así que esto me permite. Por eso digo que si tendría que hoy tomar una decisión, la vuelvo a tomar y la voy a potenciar, porque realmente es algo que a la gente cotidianamente es necesario que se les escuche. Bueno, festejar estos 6 años de estar aquí en la ciudad de Marcos Juárez con las puertas abiertas, también nos obliga, y recién se lo decía a un señor que me decía, pero usted me asegura, yo no puedo asegurarle nada. Se decía antes de la política que como era difícil volver a ver, podíamos llegar a decir, quédate tranquilo, te soluciono todos los problemas. Yo no lo digo, porque como verá hoy hace 6 años, mirá si al que yo alguna vez le hubiese dicho algo o le hubiese mentido, las posibilidades de entrar y golpearme la puerta y decirme, qué me dijo el legislador. Por eso también esto nos enseña a que realmente podamos transmitirle a la gente lo que podemos llegar a conseguir, si es que hay que conseguir algo, y si no, lo que podemos llegar a asesorarle. No crear expectativa, esto lo digo siempre, lo saben las chicas, lo que podemos lograr haciendo la gestión, quédate tranquilo que lo vamos a hacer, pero no vamos a crear expectativa. Me decías que estás preocupado por el tema de seguridad, que tuviste reuniones importantes en las últimas horas, ¿qué sacás en limpio de lo que te dice la gente de la departamental, de lo que te expresa Mosquera inclusive? Mirá, en este momento, en minutos, cuando termine de compartir esta charla, agradecido que me hayas brindado, me voy a reunir con la gente de la departamental para ir trabajando. Estoy preocupado, estoy preocupado de hace tiempo, y ocupándose más allá, se ha llevado adelante junto con el Ministro Macei y las fuerzas policiales con una fuerte decisión del Ministro Mosquera para que la fuerza policial antinarcótico esté en Marcos Juárez con una base. En pocos días más, yo creo que van a estar viendo y revisando, van a estar dando una vuelta para ver en qué lugar se pueden ocupar, dónde se pueden instalar, son un espacio importante que hace falta, y ahora en minutos me junto con los jefes de la departamental, Marcos Juárez, porque venimos trabajando en ver de qué manera mejoramos la situación. Yo tengo alguna idea de lo que sería para la ciudad de Marcos Juárez, pero también hoy, como legislador departamental, tengo que ver cómo cubrimos toda esta frontera con la provincia de Santa Fe. No es que son malos o complicados los santafesinos, lo que pasa es que están viviendo una situación que estamos tan cerca que ingresan directamente. Entonces, ver de qué manera, el primero de febrero, el día de la apertura de las sesiones en la legislatura, me encontré con el jefe de la policía antinarcótico, un conocido, un amigo de hace mucho tiempo, y le decía que más allá de la posibilidad de la instalación, que me ofrecía como nexo con todos los intendentes en una reunión de la comunidad regional, porque es necesario también que los municipios conozcan medianamente cómo sería un plan hoy que podría llevar adelante, eso lo sabrán entre ellos, y ver que los municipios, que le pueden ofrecer también, en este caso, a la policía antinarcótico, y también a la policía común, a la que tenemos en la departamental Marco Juárez. Es un trabajo en conjunto, Miguel. Si no lo hacemos entre todos, es muy difícil. El flagero cada vez crece, está complicado, vos sabés, lo escuchan ustedes todos los días, situaciones complicadas. Esperemos, Dios quiera, que se encuentre la solución. Y para la ciudad de Marco Juárez, yo creo que con un poco de predisposición de las partes del municipio y de la policía de la provincia, se puede empezar a monitorear, hay que incorporar más cámaras de seguridad. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, e intentémosla, por lo menos lo voy a llevar como propuesta. No soy ejecutivo, yo estoy en el área del legislativo, ¿qué podemos hacer? Sugerir y tratar de acompañar. Y ver de qué manera golpeamos puertas, para que tengamos la respuesta necesaria para mejorar un poco lo que es la seguridad en la ciudad, y en mi caso, en todo el departamento.